En Winnett, la policía dijo que no se presentarán cargos contra una mujer que atropelló y mató a un hombre en Lawrenceville. El fallecido fue identificado como Douglas Johnson, de 63 años de edad. Según las autoridades, Johnson estaba híbrido e intentó cruzar Grayson Highway por una zona no marcada para peatones.